hola cómo están bienvenidos al canal por favor suscríbanse y agreguen a sus redes sociales como facebook instagram estoy aquí en un momento de relax y se me ocurrió hablar de algo lo que se dice de mí y más que nada lo que se dice de mí en la ciudad donde me tocó crecer se han dicho cosas de verdad wow que se me cae la quejada al piso y saco de este tema porque es parte de mi vida y obviamente que es algo que deseo compartir en este canal y que me han inventado enfermedades de verdad de las más extrañas enfermedades que hasta uno podría estar muerto así se las pongo no voy a entrar en detalles pero ya se imaginarán qué tipo de enfermedades este me han inventado que tengo trabajos poco comunes como escort y pues la verdad es que no con todo respeto a todos aquellos caballeros y damas que andan en ese tipo de actividades la verdad yo desconozco pero es sabido lo que ves en el internet no de que hay personas que se dedican a esto que realmente son personas con mucha cultura etcétera etcétera pero pues no soy una simple mortal por así decirlo mis gustos y intereses son otros a mí me encanta lo listico de lo único que he padecido es la depresión y la ansiedad y he ido solucionando lo en el transcurso de mi vida desde hace tiempo y lo cual me llevó a estudiar a informarme a prepararme a entrar en talleres y cursos para estar informada para saber qué hacer para tener herramientas adecuadas y también para ayudar a personas que me rodean claro que sí llevo una vida muy saludable me han inventado también como soy maestra de yoga alguna vez salí con un tipo que ay dios mío pensó que como era como era yo maestra de yoga pensó que que yo fumaba marihuana no pasa nada hay gente que fuma marihuana por diferentes situaciones de salud o qué sé yo no yo no fumo marihuana no señores al menos hasta el día de hoy no la he probado y esta persona con su falta de cultura e ignorancia pensó que yo fumaba marihuana y me lo ofreció así tal cual me la sacó en una bolsita de plástico ziploc y yo me quedé así de que qué onda no what the fuck la verdad sí me sorprendió muchísimo y a mí lo que me molestó fue su falta de cultura que él pensaba que las personas que practicamos yoga fumamos marihuana pues no eso es un error lamentablemente digo hay gente que lo hace hay gente que no como en todos como en todos ahí pasó mi mascota como en cualquier área en cualquier área podemos encontrar todo de todo no pero bueno al poco tiempo dejé de salir con esta persona porque yo no daba crédito a ese tipo de detalles sumadas a otras cosas y obviamente el descontento de una persona hace que hablen mal a esta persona quedó descontenta y claro que habló mal de mí verdad también en el pasado salí con otra persona que andaba en drogas me las ofreció y pues dije que no porque tampoco nunca he conseguido consumido drogas y lo único que he llegado a tomar son los ansiolíticos cuando me los recetaron y recetados por un especialista un gran especialista reconocido etcétera etcétera y como lo dije en algún vídeo las medicinas son herramientas hay que ponerse metas hay que llevar un estilo de vida saludable para que tu cuerpo esté bien y si dios con ayuda de dios y con un buen estilo de vida dejar las medicinas y que tu cuerpo esté sano que funciones bien entonces también esta persona tuvo mucho descontento en su momento y también habló mal de mí entre y así como eso más no se han dicho cosas muy feas en la ciudad donde crecí pero es porque obviamente no soy una persona que se deja manipular estoy en contra de los psicópatas y los narcisistas y generalmente los psicópatas y los narcisistas manipulan y cuando estas personas no obtienen lo que quieren de ti eso es lo que hacen hablan mal para desacreditar a la que salió huyendo a la que no se dejó ser víctima y a la que no se dejó ser presa de sus rarencias por así decirlo yo tengo muy claro el estilo de vida que tengo desde hace años y aparte la educación y la formación que recibí porque en mi casa nunca la gente tomó nunca este drogas o sea un ambiente sano y es lo que yo he visto toda mi vida y es la vida que yo llevo una vida holística siempre me dio por ahí claro que con el tiempo uno va afinando vas mejorando nos vamos preparando etcétera etcétera qué más se ha hecho de mí pues este que estoy loca obviamente y y pues yo creo que por lo mismo porque ando en este ambiente holístico porque en la ciudad donde me tocó desenvolverme pues las personas tienen una mente cerrada les da pena decir que van a terapia les da pena decir que van a este tipo de terapias holísticas no hay apertura todavía como en europa como en eeuu como en otros países a realizar este tipo de prácticas y la gente se maneja con una apariencia muchas personas si lo hacen pero les da pena hablar del tema etcétera etcétera hay que yo siempre soy de la idea de que hay que leer hay que informarse hay que abrir la mente todo está en constante cambio y evolución afortunadamente tanto la ciencia las la ciencia misma va cambiando la ciencia misma se equivocado todo va cambiando simplemente los teléfonos cómo van cómo han ido cambiando en el paso de los años cuál fue el primer celular y cómo son los celulares ahora así es todo y por eso es que a lo mejor se han enseñado conmigo y no nada más conmigo con personas que al igual que yo se muestran como son y tratan de dar un mensaje a la sociedad de una manera diferente y son somos atacados por la mayoría la minoría es atacada por la mayoría y lo digo porque no somos personas manipulables ya lo dije en algún vídeo aquellas personas auténticas que no se dejan manipular fácilmente son las que siempre van a ser blanco de negatividad y se me hizo padre compartirlo aquí en el canal porque es algo que he vivido es algo con lo que he tenido que aprender a vivir y sobrellevar y la verdad es que en este momento de mi vida me siento pues o sea yo estoy bien estoy sana y se me hace padre compartir esto no estoy exenta de nada así como todas las personas que estamos en este planeta no estamos exentos de nada pero por eso no hay que tirar mala vibra porque nadie está exento de nada entonces en boca cerrada no entran moscas sinceramente me da risa porque hasta el día de hoy yo ya fui vine voy y vengo porque parte del tiempo estoy en la ciudad donde crecí y parte del tiempo estoy fuera y que sigan este tipo de cosas con el pasar del tiempo la verdad si es algo raro es algo chistoso a mí me causa absurdo es absurdo más bien y que aparte ya hay nuevas generaciones etcétera 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 y que sigan estas cosas pero bueno esa es eso pasa cuando uno es diferente cuando uno no anda ahí este o sea uno anda en lo que anda no en sus intereses y marcas como que una diferencia y eres el blanco de ataque no de todas las personas porque hay gente buena hay gente muy honesta hay gente muy 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 este cool que se identifica etcétera etcétera pero bueno ni he andado en drogas ni estoy enferma de de nada gracias a dios nunca he pisado un hospital afortunadamente gracias a dios jamás he estado en un hospital salvo cosas normales sin importancia algún dolor de espalda pero consultorio jamás he estado en un hospital gracias a dios este y digo como todos he tenido alguna que otra cosilla por ahí nada de gravedad afortunadamente y lo digo con humildad con respeto a todas las personas porque lo repito nadie estamos exentos de nada todos somos vulnerables y nada más quería hacer esta aclaración en mi canal porque es algo como que yo tenía que decir porque ahora sí como dicen lo que lo que se calla se se matiza en el cuerpo entonces es mejor no callar hay que comunicar lo que nos den ganas de comunicar de una manera respetuosa porque yo podría aquí por ejemplo hacer un desbarajuste y decir nombres tiempos etcétera etcétera pero no lo voy a hacer simplemente estoy dando mi opinión de una manera muy respetuosa y al que le quede saco pues que se lo ponga y al que no pues gracias por escucharme por estar oídos y gracias por sus opiniones y si ustedes han estado en este tipo de situaciones no se sientan solos muchos somos blanco de este tipo de cosas y se sigue adelante yo les doy el consejo que ustedes sigan siendo ustedes mismos que anden en sus intereses que se concentren en sí mismos que crean en ustedes y que pues si los amigos se cuentan con esta mano y sobran dedos hay que tener este si tienes una bonita familia agárrate de tu familia y confía en ti y aprende las técnicas de manejarte en sociedad por así decirlo aprende técnicas de cómo ser empático sin intimidar aprender herramientas del conocimiento humano y del crecimiento personal para que salgas bien librado de las situaciones les mando muchos besos mucha paz mucha luz mucho amor a ustedes el universo suscríbanse agréguen a sus redes sociales cualquier cosa me pueden escribir a mi correo electrónico o dejan por ahí sus comentarios y activen la campanita de notificaciones y si están hablando de ti es una buena señal porque quiere decir que algo estás haciendo muy bien y que le molesta mucho al resto así de simple y sonríe ríete